Poco a poco se va retornando a la normalidad del 2019 y con esto desde ya empieza a hacerse el llamado desde la Secretaría de Educación para quienes no han matriculado a sus hijos a iniciar su calendario escolar. Este año, del año 2019, iniciamos el calendario escolar el día 14 de enero con la incorporación de los docentes a todas las instituciones educativas. Esta va a ser una semana de desarrollo institucional en la cual los docentes van a estar trabajando en la planeación de lo que es la vigencia del año 2019. El día 21 de enero ya ingresan los niños, los jóvenes y todos los estudiantes entran al sistema. A partir de este día empieza lo que tiene que ver con el calendario para los estudiantes. Así que es un llamado para los padres de familia para que si no han matriculado todavía, en las instituciones educativas oficiales entren a matricular para que inicien el año escolar sus hijos el día 21 de enero. Tenga en cuenta que pese a la amplia oferta institucional que sigue abierta en la ciudad, ya hay instituciones educativas con los cupos al límite para matrículas. Algunas instituciones ya están copadas, por ejemplo, el colegio La Normal, el CAS y el José Antonio Galán están cubiertas al 100% en la matrícula, así que nos quedan todavía las otras instituciones educativas de la ciudad para que matriculen a los muchachos. En estos momentos tenemos una oferta institucional de alrededor de 41.500 cupos y esperamos ampliar un poquito más la cobertura para el siguiente año. Son cerca de 42.000 los cupos disponibles en Barranca Bermeja para que niños y adolescentes puedan estudiar, por lo que se espera que desde el 21 de enero los colegios en la ciudad estén a su capacidad de alumnos en acción.